Fue colocada primera piedra de Nuevo Jardín Infantil Remolino en Yayay. La mañana de este lunes y con la presencia de importantes autoridades entre las que destacó la senadora Lili Pérez y la directora regional Junji, Evelyn Mancilla, se dio inicio oficial a las obras de reposición del Nuevo Jardín Infantil Remolino, el que promete ser el más moderno de la región. Con una inversión que supera los 700 millones de pesos, contará con calefacción centralizada, materialidad y diseño de primer nivel. La construcción del nuevo recinto albergará los párvulos del dañado Jardín Remolino de Yayay, así lo dio a conocer la directora regional de Junji, Evelyn Mancilla, y permitirá albergar a 168 niños y niñas en cuatro niveles medios y dos a la cuna. Las amplias dependencias vienen a dar respuesta a una necesidad que se ha generado por el desgaste natural tras los 30 años de vida útil cumplida de la obra y los daños estructulares provocados por el terremoto del 2010. Este Jardín Remolino es una obra de gran envergadura, una aspiración muy sentida de la comunidad, de nuestras mujeres acá de Yayay, y también un trabajo súper, súper fuerte que ha hecho nuestra directora regional de la Junji, Evelyn Mancilla, que está aquí con nosotros, aquí con el casco al lado mío. Este ha sido un trabajo muy fuerte porque no había inicialmente recursos para este jardín infantil. Además del jardín infantil con más alta inversión de toda la región, costa y cordillera, de los últimos 15, 20, 25, 30 años, en términos de un jardín infantil, que tengo una inversión de tal monto, sobre los 700 millones de pesos. Hemos estado en todos los procesos, aquí se han cumplido todos los pasos. Vinimos con la directora, la presentación del proyecto de la comunidad, hemos estado con las directivas, que son principalmente mujeres, mamás, estamos aquí con toda la comunidad que está interesada en este proyecto, con las tías, la directora del jardín, porque es aquí en estos terrenos donde ya se está comenzando el trabajo y donde se va a instalar. Esta es una obra de adelanto maravillosa para la provincia de San Felipe, porque esto impacta positivamente a las provincias cuando se hacen obras de esta envergadura. Así que estamos realmente muy contentas de esta primera piedra que hoy día hemos instalado aquí en el jardín infantil Ramolino. Ustedes saben que yo soy una senadora muy entrometida en todos los temas. De hecho, ahora voy a La Moneda Santiago a acompañar a nuestros alcaldes de la zona, particularmente del Valle de la Concagua, con el delegado presidencial de la sequía que estuvimos con él el lunes pasado en Panquehue, aquí cerquita, hace siete días atrás, porque yo también he trabajado intensamente en apoyar, a buscar soluciones para enfrentar algo tan dramático como es la sequía y que nos agobia, no solamente aquí en nuestra región, en muchas regiones del país, pero particularmente en provincias de nuestra zona. Y además, por esa razón, es tan importante siempre darle mucha información a la ciudadanía. Yo sé que aquí hay inquietud, por ejemplo, en Yayay, con respecto a la instalación de una planta de metales, que es metalúrgica. Yo esto lo he conversado con el alcalde, con los concejales, con la comunidad. Y obviamente lo más importante es que la comunidad tiene que tener toda la información, la información tiene que ser lo más transparente posible, y nosotros preocuparnos de que la instalación sea ajustada a derechos, respete toda la institucionalidad, todas las normas técnicas y medioambientales, por supuesto, y sobre todo que sea algo armónico con la comunidad, que no solamente traiga desarrollo y trabajo para la comunidad, sino que también respete el medioambiente. Si esas condiciones se dan, bienvenida la planta que se va a instalar. Si esas no se dieran, obviamente vamos a hacer todo lo posible para que eso no se concreta acá en nuestra zona. Pero lo que hemos visto es que hasta el momento es un proyecto que sí tiene viabilidad, pero como les digo, lo más importante es que la comunidad tenga toda la información posible. Estamos contentos, emocionados, por fin estamos viendo en forma concreta cómo se ha materializado este proyecto del Jardín Infantil Remolino de Yayay. Son más de 703 millones de pesos que va a permitir poder trabajar con 168 niños y niñas de esta comuna. Es importante señalar que en la provincia Junji ha invertido casi 4.000 millones de pesos en educación preescolar y resaltar que principalmente en Yayay invertimos del orden de 1.300 millones de pesos al año. Por lo tanto, estamos contentos, orgullosos. Esto ha sido un proyecto que se ha materializado gracias a nuestra querida senadora Lili Pérez, quien ha conseguido estos recursos para Yayay, siempre comprometida con la primera infancia. Y por supuesto que esperamos ya estar en octubre, noviembre, inaugurando este jardín infantil para toda la comunidad. Esperamos que así sea, vamos a fiscalizar para que eso así ocurra y por supuesto que estamos encima de los proyectos, supervisando cada uno de ellos para que se cumplan los plazos y efectivamente la inversión esté bien remunerada. No hay ningún problema con eso. Este es un megaproyecto de un gran jardín infantil, es el jardín infantil donde se ha invertido una mayor cantidad de recursos a nivel regional. Este es un jardín infantil que comprende además proyectos de paisajismo, proyectos que también van a incluir huertos para que los niños y las niñas puedan trabajar en él, también respetando la identidad cultural y local de esta comuna. Nosotros también vamos a instalar cámaras de seguridad a fin de poder sacar a todos los delincuentes que quieran ingresar a robar a nuestro recinto. ¡Suscríbete al canal!